Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago del Centro de Estudiantes del Colegio Santiago León de Caracas. Tenemos aquí lo que es la derbena, ya una tradición que se ve mucho en el colegio. Tenemos para ofrecerles por lo menos lo que es la tirolina. Tenemos aquí lo que es esta guerra de DJs, el toro mecánico, entre otras cosas, para comida, un bazar. De verdad que esto está demasiado genial y no duden en venir el próximo año. Gracias. Hola, estamos en el Colegio Santiago León de Caracas. Y le vamos a mandar un gran saludo a Zona Escolar. Los queremos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!